Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es motivo de mucha alegría estar de nuevo compartiendo contigo estas bellas lecciones de vida. En este El Día del Señor, sábado 14 de marzo, estudiaremos la introducción de la lección para esta semana que iniciamos, titulada, Del Norte y el Sur a la Tierra Hermosa. Lee para este estudio, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 8, versículos 3 al 8 y 20 al 22, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, Daniel capítulo 8, versículos 9 al 23 y Mateo capítulo 27, versículos 33 al 50. Para memorizar el versículo lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 35, dice la palabra de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel capítulo 11 en general, mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el hijo del hombre recibe el reino. En Daniel 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a tres puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza los destinos y el tiempo del fin cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y del sur y cómo afectan estas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Daniel capítulo 11, versículo 45. Que tengas un lindo y bendecido sábado. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Enica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!